Cuando la bruja piruja veas que viene por ti Sabrás que es solo un disfraz y te echarás a reír Si, 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 si Son de mentiras, si, 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 son de mentiras, si, si, si Los fantasmas y las brujas, las brujas y los fantasmas Son de mentiras, si, 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 son de mentiras, si, si, si Cuando un fantasma aparezca haciendo uy No le tengas temor, es de mentiras, que sí Si, 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 si Son de mentiras, si, 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 son de mentiras, si, si, si Los fantasmas y las brujas, las brujas y los fantasmas Son de mentiras, si, 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 son de mentiras, si, si ¡Ay, qué viene! ¡Se muera! ¡Se muera! ¡Se muera! ¡Se muera! ¡Se muera! ¡Se muera! Y las brujas sólo pueden existir En cuentos de miedo y terror Vamos todos a reír Si, 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 si Son de mentiras, si, si Son de mentiras, si, si, si Los fantasmas y las brujas Las brujas y los fantasmas Son de mentiras, si, si Son de mentiras, si, si ¡Gracias!